Caminante son tus huellas del camino y nada más Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Los caminos de la vida no son como yo pensar Don Chon, platíquenos, ¿a qué hora salimos? Salimos a las 3 de la mañana Don Chon, ahorita mientras se regrupa la gente, platíquenos un poquito ¿Cuántos años tiene usted ya haciéndose recorrido? Tenemos ahorita como 8 años yendo a Cacalután en estas caminatas Antes íbamos cada mes y ahora por las lluvias paramos Y hasta ahora el día del señor de Cacalután Que es el jueves, el día de hoy Tenemos esta caminata Felimos a Dios por rogar por todos los peregrinos Para llegar con felicidad a Cacalután ¿Cómo surgió esta idea de hacer este tipo de manda a Cacalután? Aquí lo que hay es darle un realce al señor Cacalután y darse a conocer un poquito más Para el peregrino, para las personas de otros pueblos que se den cuenta Que tenemos un santo milagroso en Cacalután Muy bien Don Chon, pues sigamos caminando y más adelante seguimos platicando Y bien, pues aquí estamos viendo la participación de la policía municipal Platíquenos comandante, ¿cuál es la función que hacen ustedes en estos casos? Pues la función es prevención, prevención de algún accidente Prevención de que no vaya a ocasionarse un accidente Por el hecho de que van los peregrinos rumbo a su destino Que todo sea seguro Este recorrido que vemos con Cacalután ¿Con la patrulla hasta dónde lo hacen? Se hace hasta Ranchos de Arriba A Ranchos de Arriba, ahí ya se les da la despedida Y ya agarran lo que es ya parte de la sierra Muy bien, felicidades y ahí estamos al pendiente Viendo la función que hace la policía municipal Muchas gracias Y bien, pues aquí estamos viendo algunos de los peregrinos Y regálenos su nombre Eulogio Ramírez Sánchez Eulogio, pues muy conocido aquí en Ixtlán del Río Platíquenos, ¿desde cuándo hace usted su recorrido? Más o menos tengo entre unos nueve años, yo creo ¿Qué satisfacción es para ustedes de hacer esto? Ah, pues venir año con año Este, de momento se me hacía un poquito doloroso Pero ahora se me hace una maravilla venir a Cacaluta A pasar por estos ranchos Y sentirme que vengo con muchos compañeros Platíquenos, ¿dónde estamos ahorita? En San Antonio de Pado, a Ranchos de Arriba Muy bien, y pues adelante Y por ahí seguimos platicando el camino Y aquí vemos familias también que vienen a acompañarnos Compañeros, sí, cómo no Y pues a echarle ganas y no desmayen ¿Cómo vamos, don Ojo? Bien, vamos completamente bien Gracias a Dios Te digo que estos pajaritos sin darles de comer Sí Nos están cantando Ah, sí Desde la casa clara de comer Exactamente Limpial, mira ahí estos, mira Qué felicidad A ver, don Ojo ¿Qué le diría a la gente para que se una a estas caminatas? Ah, mire Que año con año Hemos sido motivados Para seguir viniendo Y yo ya estoy pensando que Dios me deje vivir Para el otro año aquí estamos Y estos paisajes Con este cantar de pajaritos Pues lo vengo a ver cada año nada más Muy bien Y yo los invito desde los que vengan de Estados Unidos O de otras tierras de aquí del país Que es un paisaje maravilloso Que eso no se vuelve a vivir Muy bien, Ojo Pues mucho adelante Seguimos platicando y disfrutando del paisaje Ánimo Yo sufro mucho madres y talmente Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentir mi potente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansantemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Bien, pues prácticamente venimos Se puede decir que casi a la mitad de camino Venimos por veredas Algunas están señaladas Vemos flechas a lo largo del camino Algunos letreros Para orientar a la gente Y pues esto lo vamos viendo a lo largo del camino Vamos viendo los tipos diferentes de terreno De árboles De bosque Y son parte del panorama que disfrutamos La gente que viene a estas peregrinaciones a pie A Cacurután Vamos a seguir disfrutando de esto A ver Don Chon Pues ahora si Regálenos su nombre completo Asunción Correa Calvillo Muy bien Don Chon Pues conocido Muy conocido aquí en Ixtlán del Río Platíquenos un poquito En que punto vamos del recorrido Ahorita estamos en la parte del comedero Aquí adelantito vamos a llegar a las tortugas Para bajar a la cuesta grande ya Más o menos ¿Cuánto tiempo llevamos caminando? Tres horas Tres horas ¿Y cuánto nos falta Don Chon para llegar? Nos faltan dos horas y media todavía Pero ya llegando a la Al Hawái De ahí ya nos queda poco para abajo Don Chon ¿Qué le diría a la gente para motivarla Que se una a estos recorridos año por año? No pues me gustaría invitar a todo el pueblo en general Para que se unan a esta peregrinación del señor Cacalután Es un recorrido bonito Es un sacrificio venir a ver al patrón aquí a Cacalután Sonidos del silencio Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no podían No podían despertar Ni entender Y bien pues seguimos caminando y documentando este recorrido Hasta Cacalután Prácticamente estamos viendo diferentes tipos de paisajes La neblina El sol Muchas cosas que no estamos acostumbrados a ver En el cuadro Don Chon Para el devisadero que da la curva San Antonio la curva hacia abajo Ahorita en unos metros más vamos a seguir el camino Para ver ese tan bonito que se ve para allá Don Chon ¿Qué opinión le merece el apoyo que nos ha dado la policía municipal en esta ocasión? Formidable Formidable Muchas gracias a todos Por apoyar A todos los peregrinos Muy bien Y pues aquí vemos a un elemento de la policía municipal Luis platícanos un poquito Regálanos su nombre Mi nombre es Luis Eduardo Jiménez Navarro Buenos días Luis platícanos cuál es tu función en esta ocasión Aquí en la peregrinación rumbo a Cacalután Vengo cuidando Resguardando la integridad de los peregrinos Y también como paramédico Atendiendo cualquier cosa que se pueda suscitar en el camino Ya sea una caída Alguna falseada que se dé la gente Y platícanos ¿Has atendido a alguna persona hasta el momento? Una persona de sexo femenino Se cayó Le hicimos una curación Y a ella pudo continuar Y aquí vamos Echándole ganas Muy bien Luis Felicidades para ti Para toda la corporación Y ojalá que nos veamos el próximo año por aquí Y bien amigos Pues seguimos caminando por estas veredas Que nos van a llevar hasta la brecha que conduce Cacalután Y pues ya llevamos un promedio de 3 horas Se puede seguir caminando Y aquí al frente de mi viene caminando el amigo Chon Chon ¿Cuánto tiempo nos falta más o menos? Nos faltan como 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas Miren aquí está el mirador Hacia San Antonio en la curva Con tu noblina lo bonito que se mira El paisaje como está Qué bonito Qué bonito Qué bonito Lo bonito Sí Voy a parar Aquí estamos viendo unos señalamientos Flechas y letreros ¿Esos quién se encargó de realizarlos? La gente de Cacalután La gente de Cacalután Nos hizo el favor De venir A poner las flechas Para que la gente no se pierda También vino gente de Islán del Río Donato vino poniendo flechas Que son flechas de lámina Para que la gente no se pierda Y trajo pintura esta vez Para pintar, renovar las flechitas Donde la gente va pasando Amigo Chón, platíquenos ahorita ¿En qué punto estamos ya? Estamos en el Hawái De la Cuesta Grande ¿Y el nombre se debe a este Hawái precisamente? Sí Por eso hicieron el Hawái aquí Porque aquí viene el arroyo Allá arriba hay una presa Y se hicieron esto Porque aquí como el arroyo Baja a la franja Ya se llena Y sale por allá Donde van aquellas personas Es el salidero ¿Verdad? Pero este es el Hawái De la Cuesta Grande Que le nombra Muy bien Muchón Gracias Con qué gusto venimos Con gran devoción A decirte lo que hay De nuestro corazón Hoy es día de fiesta Hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor Y florece el perdón Don Chón, pues prácticamente nos faltan Como unos 40 metros Para llegar a la capilla ¿Qué satisfacción tiene para usted El hecho de haber ya terminado prácticamente este recorrido? Es que es una maravilla Llegar a donde el Señor se sonrió Para mí es un gusto Que Dios nos dé vida Y licencias de venir caminando Desde Islán del Río A Cacalután Hoy el cumpleaños Del Señor de Cacalután San Salvador de Horta Estamos contentos Estamos de fiesta Vamos a llegar al templo A donde se sonrió el Señor Muy bien Chón, pues felicidades Chón, pues prácticamente ya estamos aquí en Cacalután Después de un promedio de 7 horas ¿Verdad? 7 horas de camino ¿Qué le quieres decir a la gente Que está viendo estas imágenes Sobre lo que estamos viviendo? Bueno, dar gracias a Dios primeramente Para que al siguiente año Más peregrinos nos acompañen en esta caminata Que estamos haciendo en honor al Señor de Cacalután Creo que es el momento de agradecer a la gente Que apoyó en estas acciones ¿Qué le quieres decir a toda la gente Que cooperó de una o de otra forma? Bueno, queremos decirle a todas las personas Que vinieron con honor al Señor Pues darle las gracias a todos Queremos ser sinceros Para que otro año todos vuelvan a venir A Cacalután A hacer consumo aquí A ver la fiesta Y a estar un rato conviviendo Muy bien, pues felicidades Y nos parece que se cerró con broches de oro Esta peregrinación Sin ningún contratiempo Sin nada que lamentar Ninguna desgracia Y pues te felicito Yo creo que toda la gente Que te está viendo Pues reconoce en ti La labor que haces Para promover esto Como un lugar turístico Y religioso Del municipio de Ixtlán del Río Muchas felicidades Gracias Gracias Soy hombre como el más hombre Planificar no me quita nada A nadie le pido fiado Y vivo más que del pariado Soy dueño de mi caballo De mi cosecha De mi cacal No tuve escuela de niño Pero aprendí por mi voluntad Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo